hay unas piedras en esternstein en alemania cerca de donde yo vivo las piedras esternstein se llama traducido al español piedras traídas de las estrellas y estas piedras hay cuerpos extraterrestres pero hay algo más aunque ya he hablado en otros artículos vídeos youtube sobre las piedras de esternstein muchas veces lo repito para que se vaya haciendo popular y la gente vaya enterándose en estas piedras de esternstein yo ya hace años hice investigaciones y descubrimientos y filmaciones de todo análisis todo y escribí a la universidad de geofísica de aquí en alemania para que vinieran expertos de geofísica a hacer análisis infrarrojos detecciones sensores para ver que efectivamente hay puertas y cuerpos de extraterrestres en su interior pero la responsable de esternstein la señora el que troide se lo prohibió y entonces instalaron puertas metálicas con sensores barreras impedimentos vigilancia nocturna y diurna para evitar que nadie se acerque a esternstein a hacer investigación alguna algo así como muchos emplazamientos arqueológicos como la pirámide de egipto en geofs o debajo de la efinge donde hay robot y maquinaria supermoderna antiquísima para la construcción de las pirámides y otras cosas más está totalmente prohibido analizar nada en ninguna parte o sea la arqueología está para eso para prohibirlo todo está sencillamente con una exclusiva misión prohibir todo que nadie se acerque nadie toque ni una sola piedra en parte alguna ni menos en algún sitio ni fotografiarlas es un control riguroso en toda la tierra en este esternstein en el durante el tercer reich alemán de adolfo hitler pues hitler por iniciativa de el jefe de la ss heinrich himble que había recibido a su vez comisión y mandatos y órdenes desde el castillo de bebeltsburg cerca de esternstein donde había instalado allí a toda la élite de la ss y entonces había recibido por misión y mandato de los extraterrestres puesto que hitler y los nazis han ejemplo recibían siempre órdenes y directrices extraterrestres incluso para la construcción de ovnis y otro material super moderno de combate porque la idea de los extraterrestres que hitler tuviera los los ovnis terminados hicieron algunas pruebas con alguno para llegar hacia nueva york volar y destruir algo de la ciudad de nueva york y con ello hubiera ganado la guerra al causar un terror un impacto grande en el enemigo para ellos norteamericano y hubieran cedido y capitulado allí en esternstein hay cuerpos de extraterrestres y galerías y algo más importante hay una base extraterrestres a varios cientos de metros debajo de esternstein se entra también por esternstein donde hay de todo extraterrestres cuerpos extraterrestres ovnis naves de todo allí porque en ese lugar se han hecho hasta el día de hoy como en el castillo de berberburg sacrificios de niños la iglesia católica porque la iglesia católica como en esternstein han hecho lugar sagrado han hecho allí los rituales hasta el día de hoy místicos paganos y si se dan cuenta la iglesia católica en cualquier parte del mundo si bien en españa o en otros países que hay lugar arqueológico con piedras antiguas túneles o cualquier otra cosa antiguo excavado en roca verá que han puesto rápidamente a lo largo de la historia una ermita se lo han hecho acaparado el lugar lugar sagrado de rendición y culto místico igual que en esternstein hace unos tres años yo fui y hablé personalmente con la directora del museo arqueológico de esternstein en el pueblo de detmo muy cerca de esternstein y entonces hablé con ella y ella ya me conocía porque yo ya han escrito de mí en alemania varios artículos sobre este descubrimiento de esternstein hace algunos años y le dije que era necesario que hiciera público el hecho de que en esternstein hay cuerpos extraterrestres y ella me dijo que sí que lo sabía curioso aunque no es que lo sabe pero que nunca permitiría hacer público este asunto que tenía órdenes de los de arriba naturalmente tabú prohibido tocar ese tema considerado por los gobiernos como alto secreto secreto de estado o materia observada yo le dije que lo denunciaría era inadmisible que el mundo estén allí los extraterrestres como en otras partes del mundo y no digan ni una sola palabra y lo oculten y los protejan y ella con una sonrisa sarcástica me dijo que fuera donde quiera a denunciar a los periódicos y radio y televisión que no me harían caso porque en alemania como en otros países del mundo católico los medios de comunicación están extremadamente controlado y yo escribí créanme lo que le digo y no miento cientos de cartas a televisiones radios periódicos más importantes de alemania y nunca jamás recibí una respuesta ni tan siquiera decir hemos recibido su carta o su email hace como aproximadamente un año y medio por ahí que se extrañaron unos científicos que en este enesteine salía de los fundamentos de este enesteine hay galerías y túneles excavados en roca perfectamente no excavado roca fundida túneles y grutas etcétera se extrañaron de que salía radioactividad de los fundamentos en gran cantidad y silenciar salió un anuncio en el periódico en un periódico alemán libyselander seito se llama y tengo yo el anuncio en este en el último artículo que escrito que saldrá en un par de horas en mi blog hablo de este están y muestro una fotografía de ese artículo lo pueden ustedes leer aunque está en alemán de como científicos hace un año y medio descubrieron este están y que sale la radioactividad porque es lógico porque debajo de este enesteine hay una base extraterrestre a unos cientos de metros como la hay en uta en dulce porque de dulce salió en los ovnis de roswell como la hay en área 51 o en colen en la siberia en tungusca siberiana o en la antártida o en puerto rico o en el tíbet o etcétera etcétera en el tíbet precisamente fue hitler con los nazis para ver la fabricación de ovnis en una base extraterrestre en tíbet hay fotografías que he colgado yo en internet sobre la visita de hitler en el tíbet para ver la fabricación de extraterrestre de ovnis entonces pues yo fui a hablar con el escritor o el reportero que escribió ese artículo de este están y créanme parece ciencia ficción parece de locura pero nada más yo presentarme las oficinas de ese periódico de esa región lipis el andesaito nada más verme yo decir soy alberto canosa saltó una secretaria saltó de trasilla toda asustada y sin medir palabra me dijo muy asustada pues ya me ha pasado muchas veces con periodistas que ella no quería saber nada que ella no sabía nada que no 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 que ella no era nadie y se fue salió corriendo sin decir más solamente dije soy alberto canosa vengo decir mi nombre y fue un ataque de miedo y salió pero si me hablaba sola y salió corriendo y se fue lo que hay que decir con esto esto ya me ha pasado como comenté con periodistas de antena 3 televisión cuando firmamos el contrato para abrir rocas en españa sacar gigantes en perfecto estado de conservación me ha pasado con la cueva de hércules con muchos muchos hay un control muy riguroso y amenazas todo por las órdenes logias sectas satánicas del vaticano y sus opusteis y sus sectas satánicas y ocultistas y su aliación con políticos etc etc hay un control espantoso de tal manera que no sólo no me dejan hablar en medio comunicación algunos sino que aterrorizan a periodistas incluso abogados míos a muchos los han eliminado de que bajo ningún concepto incluso han hecho juramentos por su vida y la de su familia de que si hablan conmigo o me ayudan ya se la han jugado hay otras lugares interesantes en el mundo ya saldrá porque los extraterrestres controlan la tierra desde hace seis mil años hay lugares pero podría citar montones por ejemplo en nancor en camboya hay un supuesto templo gigante roca todo perfectamente pulido gigantesco y no se podría realizar imposible bueno pues es curioso si alguno lo han lo saben si investigan ancor en los fundamentos también sale radiactividad de hecho allí crecen unas plantas gigantescas enredaderas pero gigantescas anormales que es lo que ocurre frecuentemente con plantas incluso con personas que tienen contacto con radiactividad que hay restos de personas de carne de ojos o de piernas que se hacen gigantescos deformes allí se ha probado en ancor que hay radiactividad porque hay otra base subterránea en su fundamento en este instante se han visto muchas veces ovnis parados arriba para control o sea es impresionante y la CIA norteamericana lo sabe pero ya digo hay un estado constante de terror aliación con la mayoría de los gobiernos de la parte occidente para guardar como alto secreto este asunto de esos lugares por muchas razones porque tienen contratos y acuerdos con extraterrestres y también porque el revelar la verdad de estos enigmas y misterios significa el derrumbe de un sinfín de organizaciones que controlan la tierra el vaticano a la cabeza o babilonia la grande esa organización altamente criminal un foco de pedófilos y de corruptos de menores asesinos y ladrones traficantes de droga y blanqueo de dinero de droga todo el mundo o sea es la organización criminal más diabólica y satánica del mundo tiene aliaciones con políticos con noblezas con logias masónicas con la cruz de malta con tal con con todas las sectas satánicas del mundo para protegerse unos a otros y que no haya manera de meterles el diente ni acabar ni encarcelarles por eso comprenden que es un hecho muchos seguidores que tengo muchos simpatizantes la mayoría pues se admiran ya lo van creyendo porque muchos han escrito a televisiones en mi nombre y nunca han recibido respuesta curioso porque cualquier televisión de cualquier parte del mundo el momento que digan bueno pues tengo un señor que sabe esto ahí tiene un blog puede mirar su tengo más de 500 artículos y más de 160 vídeos youtube pues cualquier persona por muy estúpida que sea y de bueno este señor por lógica tiene que saber cosas aunque no esté acertado en todo digamos el 50% pero en el momento que dicen al reto no se ve en su listado y ya saben que hay silencio tabú hasta un amigo que tengo el mejor y más competente presentador de televisión de mismas y misterios o de conspiraciones alfate en chile un hombre al que le debo mucho muy apreciado por mí y su maravilloso equipo y esas lindas señoritas que le acompañan con los compañeros de equipo en así son me ponen a conservar el hombre habla muy bien de mí y siempre me ha felicitado pero también salfate cuando ha hablado con la gerencia de chile tv para traerme a su programa le han dicho no alberto canosa cualquiera me lo sé increíble verdad pues hablen con él a ver si certifica lo que yo le digo todo enigma y misterio se va a revelar pero pueden comprender lo que hay detrás de todo esto para impedir que los enigmas y misterios se revelen ojo amigos al 2012 gracias y hasta pronto